1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Esa negra linda que me echó mi loco Esa negra linda, rellita que me echó mi loco Mamá que me gusta la comida que me cocina Mamá que me gusta el café que ella me cuesta Mamá que me gusta la comida que me cocina Mamá que me gusta el café que ella me cuesta Ay, ay, ay Esa negra linda que me echó mi loco Esa negra linda, rellita que me echó mi loco Estoy tan enamorada de la negra tomasa Que cuando se va de casa que triste me pongo Estoy tan enamorada de la negra tomasa Que cuando se va de casa que triste me pongo Ay, ay, ay Esa negra linda que me echó mi loco Esa negra linda, rellita que me echó mi loco Que querido, mandinga, que querido, querido, mandinga Ay, 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 ay Aquí, 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 Estoy tan enamorada de jedes No, no me sacaran Angry, here, aquí, Lie, aquí, asylum, getting Se dejaron No, no discos At could you stand Ahora Imagínate Y nos vemos en el próximo video. 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 Y nos vemos en el próximo video.